les presento el mejor auto para uber que puede haber no es decir porque este auto tiene un costo de 220 mil pesos es 2021 ya cuenta con faros de halógeno y faros de niebla manija cromada lo que a todas las manijas digamos que al color de la carrocería y trae parrilla cromada sale este carro es motor 1.5 litros o sea te da un rendimiento bastante bien porque es de cuatro cilindros aparte ya en su versión más austera incorpora los rines de aluminio con freno abs en las ruedas delanteras no también trae lo que es el indicador aquí en el en la oreja como le digo yo del carro las vistas cromadas sale y por dentro es totalmente eléctrico cuenta con el estéreo con el con los auxiliares y aire acondicionado es una caja de cinco velocidades con reversa también para auxiliar para para usb sale freno de mano normal asientos de tela bolsas de aire controles al volante sale y aquí lo más importante pues son carros que traen una cajuela muy amplia mira otra cosa muy importante es que cuenta con sensores de reversa en la parte de atrás no trae cámara reversa pero trae sensores otra cosa por las cuales digo que sea especial para el uber es porque es un auto que cuenta con cinco años de garantía o cien mil kilómetros vale 220 es decir para todo lo que te incorpora es muy buen precio la verdad te lo puedes llevar desde un 10% de enganche si compras ingresos pues normalmente el uber no compre ingresos o la persona que quiere entrar uber no compre ingresos te lo puede llevar desde el 20% es decir más o menos tu enganche va a ser de unos 50 mil ya con la comisión por apertura pero tu mensualidad va a quedar aproximadamente en cuatro mil pesos y solamente te pedirían el línea y el comprador en domicilio pues contar con buen buro de crédito entonces muchos clientes lo usan para uber para taxi para para uso personal pero normalmente este es de batalla 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 yo diría que uber taxi es lo mejor entonces no sé si hay alguien por ahí que que ya lo tenga y que quiera dejar un comentario o que tenga algún otro y también quiere decir cuál es el mejor para uber yo siento que este es el mejor el mejor